¡Vamos! De empleo, de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero Lebron James nunca va a ser lo que hizo yo El shooting guard del reggaeton nadie tira mejor que yo Driviando el flow y aquí se despliega Fiscal me acusan por robar el show Productores, raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven caminas ciegas y el matador es de A, lo que le entrega That's me Los números hablan por sí solos Gonteo regresivo Come on 3, 2, 1, rap Quieren más pa' soltarlo, quieren más pa' agarrarlo Quieren más pa' suenalo Da, ti Quieren más pa' soltarlo, quieren más pa' agarrarlo Quieren más pa' suenalo Da, ti Dos más pesos, el segundo beso Pa' quitarle la máscara a los perversos Mis soldados con el grito de maleanteo Me lamentó, yo me mentó Cada vez que digo juramento Mañana será salimento Para saberse en el pavimento Pues yo no estoy pa' ponerle pies a nadie Tu Samirini se tira conmigo al baile Yo me crezco ante situaciones malas Tu corillo que se usa un par de balas Donde bombe el ojo pongo la bala A tu huele fácil tumbarle la ala Ellos actúan como si no supieran Pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género El Cartel Records, man Tres, dos, uno, rap Quieren más pa' soltarlo, quieren más pa' agarrarlo Quieren más pa' suenalo Da, ti Quieren más pa' soltarlo, quieren más pa' agarrarlo Quieren más pa' suéltalo Da, ti Looney Tunes Da, Yankee Esto es el Cartel Records, man Los Cangri Esto es Barrio Fino Con temor a Dios y sin miedo al hombre Cangri C'mon